Antes de un título, antes de una medalla, antes de lucho, de un clásico, de un ascenso, de un gol, antes del wifi, sí, del wifi, antes de salvar una vida, de un destino, antes de piececitos de niño, antes del sí, quiero, antes de Pablito, antes de había una vez, antes de un invento, antes de un héroe, de un peluquero, una ingeniera y un escritor, antes de eso, hubo un profesor que te lo enseñó. Gracias profes, por ser la inspiración que comienza todo. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.